1. Es la primera nueva franquicia de Blizzard desde StarCraft en 1998, 16 años desde entonces. 2. El juego es un FPS, First Person Shooter, combinado con MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. 3. La palabra que tiene tatuado Widowmaker en el brazo dice... Esperen, esperen, esperen. Eso, que significa pesadilla en francés. 4. En el trailer, cuando le rompen las gafas a Winston, es una muestra de cómo es su ultimate dentro del juego. 5. Los mapas del juego están ubicados en distintos países. King's Row en el Reino Unido, Dorado en México, Hollywood en USA, Hanamura en Japón, Industria Polska en Rusia, el Templo de Anubis en Egipto. Y aunque la bandera de Numbuani no representa ningún país de África real, pero en el video de presentación el mapa se explica que está en el borde de la sabana africana. El laboratorio de Gibraltar no se sabe dónde está ubicado. 6. En el mapa de Hanamura se pueden encontrar algunas máquinas arcade, como Vivis Adventure, Fighter of the Storm, Lost Vikings 6 y Psyche Mode 3. 7. Como ya viste, estas máquinas son una referencia a juegos de Blizzard. Vivis Adventure lo más probable es que sea una referencia a Lily, ya que es una aventurera del World Warcraft. Fighter of the Storm es obvio que es Hero of the Storm. The Lost Vikings 6 es una referencia a una trilogía de Blizzard llamada The Lost Vikings, que fue su primer juego. Y Psyche Mode 3 es una referencia a Starcraft, ya que se ve un tanque y un marino. 8. En el mapa Hanamura hay posters de DBA, curiosamente el mapa fue lanzado antes de que DBA saliera. 9. En el mapa dorado en el área de inicio hay unas campanas metálicas que reproducen un sonido diferente cada una cuando les es disparada. 10. En el mapa dorado también hay una piñata de diferentes franquicias de Blizzard que se pueden destruir, además de un trofeo con el cráneo de Diablo. 11. En el mapa del templo de Anubis hay un graffiti de un murlo que dice... 12. También en el templo hay un jeroglífico que tiene el símbolo de la horda. 13. En las industrias Volskaya hay unos robots a la distancia, que cuando creen que nadie los está mirando empiezan a bailar el robot. 14. En Umbani hay una tabla en el aeropuerto que tiene distintas locaciones, algunas de ellas son... 15. En el laboratorio Gibraltar hay una especie de lockers con los nombres de miembros importantes de los desarrolladores de los mapas de Overwatch. 15. Y bueno, ojalá te haya gustado el video. Si te gustó, apóyame con tu like. Nos vemos en la próxima.